Alex Hernández, miembro del Consejo Directivo de la Unidad Azul y Blanco, manifestó que los jóvenes han sido los principales afectados en esta crisis sociopolítica, por lo que la mayoría han tenido que abandonar el país. En especial, los jóvenes han sido uno de los principales perseguidos. La primera jornada de arresto, allá en el mayo del 2018 en adelante, en el cual compartimos galeras y celdas, casi como 700 personas, un 80% de ellos eran chavales, jóvenes, que fueron quienes se sumaron a la insurrección de abril. La segunda jornada también, y en estos momentos también, que hay más de 146 presas y presos políticos, son los jóvenes, en su mayoría, quienes están siendo apresados. Quizás no los más mediáticos, pero sí quienes engozan las listas. La mayor cantidad de gente que está saliendo del país son chavales y son jóvenes. La mayor cantidad de personas que están sufriendo los empistes de la barra económica, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, son jóvenes. Entonces, yo creo que siempre han estado como en el ojo del huracán, pero también de primeros en la fila de seguir luchando por este país. El principal es víctima y los primeros en sufrir los embates y los primeros en salir adelante a dar la cara. Hernández afirma que de continuar los asedios en los próximos meses en aquellos jóvenes que se han manifestado en desacuerdo de las políticas implementadas, el número de exiliados va a continuar incrementando. Nosotros tenemos las últimas estadísticas que tenemos, que son las que se reportan solamente de las solicitudes de asilo en Costa Rica, no reflejan el número global de gente que sale de otros países. Pero sí se hablan más de 150.000 ciudadanos nicaragüenses que han salido en los últimos tres años del país, producto de la crisis sociopolítica y en su mayoría. Yo podría decir que un 60% son chavalos y chavalas menores de 30 años. Noticias 12, Darlen Tellez.